Buenas tardes señoras y señores, primer día de luto oficial en nuestro país... ...por las dramáticas y dolorosas consecuencias de la Dana... ...ondean a media hasta las banderas aquí, en todos los edificios públicos... ...y en Europa, en las sedes de la Comisión Europea del Parlamento... ...donde también la presidenta Ursula von der Leyen ha dicho que Europa está lista para ayudar. Y ya hemos ofrecido activar nuestro reconocimiento civil. Europa está lista para ayudar. En redes sociales, el candidato a comisario de Agricultura, Christopher Hansen... ...también ha escrito en español en sus redes sociales que la prioridad es ayudar a las personas. En Letour, aquí en nuestra región, hay daños también en Mira, en Ledaña, en otros pueblos... ...pero en Letour, toda la atención está puesta en la recuperación de los desaparecidos. ...una de las principales ganaderías lácteas del municipio, también nos ha contado hoy... ...que tratan de recuperar poco a poco la normalidad sin perder de perspectiva... ...precisamente la reconstrucción obligada en el municipio. Estamos destrozados desde el primer día, el ánimo en la fábrica es bajísimo... ...estamos todos totalmente desolados. Mostrar nuestro compromiso firme, como siempre ha sido con Letour... ...que nuestro objetivo principal siempre ha sido crear vida y trabajo. Bueno, esta empresa en un comunicado esta mañana también mostraba su consternación... ...por las pérdidas de los desaparecidos, especialmente por la vinculación de una pareja a la empresa. Enseguida también le contamos otras cuestiones. En el rincón de la caza de la pesca, la tragedia marca igualmente todo el calendario de competición, Ángel. Pues sí, Jaramillo, la acción de pesca, por ejemplo, tenía previsto celebrar un campeonato en Valencia... ...sin ir más lejos, en el masa de Fortaleni la semana que viene, pero ha decidido de momento ya suspenderlo... ...porque la crecida de las aguas hace imposible celebrar ninguna competición... ...pero también porque no hay ganas ningunas. En nuestra región, los efectos de la trágica tormenta también se han notado en los cauces y masas de agua... ...especialmente en las provincias de Albacete y Cuenca. Ahora insistimos en que quizá no sean los mejores días para pensar en pesca, pero en cualquier caso... ...mucha precaución si tiene que andar cerca de los ríos o de los embalses. También en este día miramos al calendario porque entran en vigor los aranceles de la Unión Europea... ...el coche eléctrico chino, lo que abre un nuevo escenario después de abrirse investigaciones... ...para el sector del porcino titulares. Desde mañana 1 de noviembre y hasta el 15 de enero pueden presentarse telemáticamente... ...las solicitudes de ayudas Binati para la inversión en bodegas. El año pasado hubo 42 solicitudes. La convocatoria movilizó una inversión global de casi 27 millones de euros con 12,5 de subvención. Fuertes inversiones se están haciendo también en las nuevas plantaciones de pistacho. En un foro celebrado en Madridejos, agricultores, técnicos e investigadores... ...han analizado la mejor forma de optimizar el cultivo... ...tanto desde el punto de vista agronómico como de mercados. Poco a poco es el deseo de todos que las aguas vuelvan a su cauce... ...pero pasará mucho tiempo hasta recuperar la normalidad en tantos lugares de nuestro país y de nuestra región. El río Tajuña, están viendo en la imagen, fuera de sus límites habituales... ...nos recuerda que los efectos de la dana han tenido un gran alcance... ...en las tres provincias del este de Castilla-La Mancha. El vídeo es de Santiago Rojo, desde Cortes de Tajuña, en Guadalajara. En Letour, al sur de Albacete, lógicamente todos los esfuerzos siguen en localizar a las personas desaparecidas. Una de las principales empresas lácteas que recoge la leche a los ganaderos de la zona, el cantero de Letour... ...en un comunicado expresado esta mañana su consternación por la confinación... ...de que dos de los desaparecidos tenían una vinculación muy estrecha con la empresa... ...hacia todas las víctimas en general. Desde este programa hemos contactado con algunos de los ganaderos, en algún caso por la proximidad al cauce... ...dicen estar teniendo problemas todavía hoy con los accesos... ...y sobre todo ya con la dificultad de suministrar alimento a esos rebaños. Los regantes de Letour también supervisarán más adelante los daños en los sistemas de acequia milenaria... ...que abastecía a través de varias fuentes a las explotaciones. Tienen seguridad de que están muy dañadas. Pues nosotros por suerte, por la ubicación donde las tenemos, no están cerca de ninguna rambla... ...y las dos han pasado bastante bien la dana. Pequeñas inundaciones en algunos parques que se han solventado con facilidad. Sí, pues hombre, el día de la dana hay una bajada de producción de leche... ...pero se ha recuperado pronto. En nuestro caso concretamente no ha ocurrido. Si hubiéramos estado cerca de una zona inundable evidentemente las cabras hubieran desaparecido. Y mostrar nuestro compromiso firme, como siempre ha sido con Letour... ...que nuestro objetivo principal siempre ha sido crear vida y trabajo. Creamos ahora mismo más de 100 puestos de trabajo. Pero ahora mucho más, ¿no? Tenemos que contribuir, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano... ...para contribuir con la recuperación y para que esta pueda ser lo más rápidamente posible. Insistimos en todo nuestro apoyo informativo, toda nuestra solidaridad y cariño también a los afectados... ...especialmente a los que han perdido seres queridos. Al lado de la tragedia, las pérdidas agrícolas tienen mucha menos importancia. Los daños no solo están en las provincias de Albacete y Cuenca... ...también los hay en Guadalajara, quizá con otra dimensión. Pero donde vemos parcelas totalmente encharcadas, el paso de la dana... ...ha dejado así muchos de esos campos en la comarca de Molina. Ha sido la más afectada. Carreteras cortadas, inundación de parcelas, como ven en estas imágenes de APAG. Alguna todavía con girasol pendiente de cosecha, destrozos en caminos, naves... ...son las imágenes del desastre. Miramos a los trámites porque hoy, 31 de octubre, finaliza el plazo para aquellos productores de colza... ...que ya sembraron en su momento, pero que pueden todavía contratar hasta esta jornada... ...en los módulos 1 y 2, igualmente para Camelina. Hasta este día todo el condicionado lo conocen, pero en todo caso está en la página web de Agroseguro. En otras zonas de la región por donde pasó igualmente la dana, poco a poco el agua va filtrando... ...aunque en los campos de azafrán, por ejemplo, de la provincia de Toledo... ...hay ciertas dificultades para poder retomar la recolección. Estaba en campaña, hubo que parar y hoy ha sido un día de trabajo, Esther. Las fuertes tormentas también han afectado a la recogida del azafrán... ...que según nos cuentan los agricultores, provocó que tuvieran un día de pérdida... ...de recogida de este oro rojo de la mancha. Según nos afirman en el mercado, se está pagando esta especie tan apreciada... ...a unos 3.000 euros del kilo, por lo que las pérdidas que puedan tener son muy importantes. Además, los agricultores temen que las lluvias vuelvan a caer y que afecte también al azafrán... ...y esto pueda provocar más daños y más pérdidas a futuro. Aquí en esta zona cayeron alrededor de unos 70 litros y nos ha afectado porque nosotros ese día... ...no pudimos venir a recoger porque empezó la tormenta alrededor de las 4 y todo lo que había en el campo lo perdimos. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo se ha desarrollado el bulbo después de haber recogido tanta agua. Mañana 1 de noviembre, aunque es festivo, se abre un plazo importante para las bodegas y cooperativas vitivinícolas. Pueden ya presentar, porque además la novedad es que se puede hacer telemáticamente a partir de este momento... ...todas las solicitudes y planes de inversión y mejora en instalaciones. La subvención máxima del Binati, que es la línea de ayuda que se abre, puede llegar hasta el 50% de todas esas inversiones. La consejería ha introducido este pequeño cambio para hacer las solicitudes telemáticas a través de una aplicación web denominada Besana... ...y lo formaliza en una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, este jueves precisamente. El año pasado con el Binati hubo 42 solicitudes, movilizó la convocatoria a una inversión global de 27 millones de euros, 12 y medio fueron en ayudas. Recordamos la importancia de tener un plan director para poder alcanzar el 50% que podéis obtener en la ayuda... ...y enfocar vuestro proyecto a criterios de máxima puntuación. Recordamos que el Binati estará abierto hasta el 15 de enero, como ya quedó fijado reglamentariamente, del 1 de noviembre al 15 de enero. En madridejos, técnicos y profesionales del sector de los frutos secos han reunido una nueva edición... ...de lo que denominan Forum Almendro-Pistacho, de un grupo editorial precisamente que ha convocado este evento... ...donde han podido conocer los últimos avances en mejoras genéticas, en maquinaria agrícola, también específica para la recolección... ...técnicas de sanidad vegetal, fertilización y riego. Se analizó en este encuentro el escenario también del crecimiento potencial de todo el sector y el comportamiento de los mercados a futuro. Asusta un poquito más que es el tema de comercialización, de que si tarde o temprano va a haber mucho pistacho... ...la tendencia actual es que no, es que hay una demanda que sigue creciendo, creciendo... ...y lo que tenemos que sí, hacernos un huequecito en el mercado y hacer que el pistacho castellano manchego... ...sobre todo, aunque el español también, sea por encima de calidad, un poquito por encima del mercado... ...creo que tenemos que bajarnos muchas veces un poco del tractor y dedicarnos más a la comercialización y a la tecnología. De la agricultura de precisión, de la detección y el uso de distintos sensores, lo que nos puede permitir es monitorear el estado de nuestro cultivo. Tenemos que diferenciar muy bien lo que es efectivamente el pistacho de los cultivos más tradicionales, como el viña y olivo. Lo mismo que valía anteriormente para la viña o para el olivo no puede valer para el pistacho. Marcos intensivos, buscar parcelas con regadíos importantes y grandes volúmenes. También la introducción de nuevas variedades, más productivas. Vamos a ver cómo está el mercado del aceite de oliva, ya saben que buscamos la diferencia entre los precios de hace una semana, del jueves, en Pulred... ...el sistema de precios en origen, donde también hay mucha operativa a futuro. De momento, bajada o diferencia de 29 céntimos en el precio, que cae a 6,70 de media, según lo operado y lo comercializado precisamente en Pulred. Ahí estaría la tendencia en virgen, está la categoría máxima. En el caso del virgen, la situación es inversa, sube 8 céntimos a 6,30, estaría la media de lo operado. Insistimos siempre en que no es el precio exacto que vayan a encontrar en su almazara, pero por ahí van las cotizaciones. También en positivo, 6 céntimos más para el lampante, en 5,74 estaría en este jueves, con respecto precisamente a la cotización del jueves anterior. Por cierto, que el aceite de oliva de nuestro país sigue abriéndose camino en los mercados exteriores. Brasil es uno de los destinos donde más está subiendo, según la interprofesional del aceite de oliva, que destaca el esfuerzo promocional que está haciendo en Brasil y que ha importado en los primeros nueve meses de este año 62.127 toneladas de aceite de oliva. Es casi un 4% más que el año pasado. De ese volumen, más de 11.000 toneladas de aceite fueron de origen español. Con esta información positiva vamos a hacer una parada, reposamos todo y volvemos con más noticias hasta ahora. De momento, las negociaciones entre la Unión Europea y China no han dado resultados a efectos de buscar salidas alternativas a la subida de aranceles, que desde hoy están en vigor para el coche eléctrico del gigante asiático. Lo que abre un nuevo escenario para el sector agroalimentario, desde luego, después de haberse iniciado también investigaciones antidumping para la industria cárnica porcina, para el sector lácteo y también para el brandy producido en la Unión Europea. Y en ese contexto, desde la Interprofesional, se muestran esperanzados en que con toda la documentación que se ha enviado a las autoridades chinas se resuelva un asunto que nada tiene que ver con la guerra comercial que parece que se ha iniciado en este momento. Las guerras comerciales no son buenas para nadie, incluida esta. Y, en segundo lugar, siempre lo que hemos hecho es ponernos a disposición del Ministerio de Comercio, en el concreto de España, y del MUFKONG también de las autoridades chinas, porque siempre nos ha guiado a la máxima colaboración. Vamos al Rincón de la Pesca hoy. Lo primero de todo, ese mensaje de responsabilidad y de precaución, especialmente para que la gente que trabaja o gestiona cotos intensivos, Ángel. Pues sí, Jaramillo, nadie como los pescadores sabe sin duda lo peligrosas que pueden ser las aguas cuando están tan revueltas. Algunos cotos de la región, como el de Alcozarejos y el Albacete, han puesto un lazo negro en sus redes sociales en solidaridad con las víctimas de una enriada que se va a notar durante varios días en las distintas aguas de la región, especialmente en la zona este de la comunidad. Por ejemplo, este es el río que alimenta ese coto de Alcozarejos, pero en este caso todavía es su paso por la provincia de Cuenca. Y miren cómo bajaba, en este caso, el cabriel. Ojo con los ríos que se irán recargando con los afluentes, especialmente complicada la situación en los tramos cercanos a la zona cero de la tragedia. Estas imágenes, por ejemplo, son del río Segura a su paso por el Gallego, en Elche de la Sierra, el coto de pesca más importante quizás de aquella zona de la región. Impresionante el caudal que llegó a tener. Y también el tajo por Guadalajara baja muy revuelto. Este es el río Gallo, por ejemplo, uno de sus afluentes en Moina de Aragón tras las lluvias de esta semana. Mucho cuidado en las riberas de los ríos y también en los embalses, que irán viendo cómo cambian las condiciones conforme vayan recibiendo aportes de aguas arriba. Los posibles desembalses también suponen un riesgo importante y, cómo no, una afección, una alteración del hábitat de los ciprínidos. Aunque eso, de momento, es lo de menos. Muchísima precaución, la pesca puede esperar. De hecho, la Federación Española de Pesca, fíjense, que también ha colgado el lazo negro en su logo, ha decidido ya suspender el campeonato de España de Agua Dulce Flotador, que estaba convocada la próxima semana en el base de Fortalén y en Valencia. Insistimos que la federación ya ha suspendido o ha aplazado de momento este campeonato que se iba a disputar en aguas de la provincia valenciana. Y también la federación de caza ha decidido suspender el campeonato de España de Podenco Andaluz, que estaba previsto este mismo fin de semana en Castellón, una de las zonas que hoy también está recibiendo el impacto directo de la tormenta. Estaba, como decimos, convocado en Castellón para este sábado. Se aplaza, se suspende también por esta riada, el campeonato de España de Podenco. Vamos llegando al final, recuperamos sus fotografías que saben que en la dinámica diaria nos sirven para despedirnos y buscar un refrán. Ahí tienen el correo para participar y también el WhatsApp. Y comenzamos la tira con una primera instantánea de las aceitunas. En la solana, en el granizo, ha dejado a su paso la dana, mucho fruto en el suelo, como ven, una pena. Las lluvias también han dado un respiro, sin embargo, en el municipio Quintenar de la Orden, donde finalmente se pudieron ver esos colores de arcoiris desde el viñedo. La imagen que tenían ahí delante. Y nos despedimos con esta otra desde el hito, con los cielos que han empezado también a despejarse, con rayos de sol. El refrán dice que tras un tiempo que se va, otro nuevo vendrá. Aquí lo dejamos, que pasen buena tarde. Actualizamos antes de las 9 de esta noche. Y les recuerdo que en la radio, este sábado, nos escuchamos y lo desean. Adiós. 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 Adiós.